Hola muchachas y hola a todos, bienvenidos a mi canal de historias y confisiones. Mi nombre es Yajaira, te doy la bienvenida si eres regular y estás suscrito y esperas que esa campanita suene para mirar los videos. Gracias por tu apoyo, si tú eres nuevo o estás aquí por suerte o porque alguien te recomendó mi canal, te doy la bienvenida también y te digo que no te vayas sin antes mirar el final de la historia porque ya saben que al final de toda película, de toda historia o de todo show, el final es el mejor porque ahí concluye toda la historia y es lo más emocionante y nadie quiere perdérselo. Bueno pues así voy a compartirles esta nueva historia que me mandaron, espero y les guste, quédense al final. Y sin más hablar, esta historia dice así, Todo empezó cuando mis padres se conocen por medio de un tío. Este tío tenía un amigo que el amigo andaba buscando a una persona para casarse y le arreglará documentos. Entonces este tío le dijo, mira, esta señora tiene una nieta y esta nieta está más o menos de tu edad, pueden conocerse y pues te puede hacer el favor de arreglarte papeles. Y esta persona que estaba buscando le dijo, yo le voy a pagar a la persona que me arregle los papeles. Entonces así presentaron a esta, a la mamá de la muchacha que me envió esta carta. Entonces dice que se empezaron a conocer, se empezaron a tratar, salieron y pues era trato de negocio, pero en ese trato de negocio pues da la casualidad que se gustaron. Entonces pues se hicieron novios y dice, pues se hicieron novios. Entonces dice que su mamá era una muchacha muy guapa, muy codiciada en la preparatoria. Ella concursaba ahí en la preparatoria para Reini y esas cosas que les piden en la high school. Y entonces dice que después de tener a su primer hijo, a la hermana de la muchacha que me mandó la carta, dice que esta muchacha va a la fiesta de graduación y en la fiesta de graduación sus amigas y lo pone entre comillas, ahorita van a ver por qué, dice le echaron una droga que antes se llamaba Blue. Esta droga es muy fuerte, la cual ella lo resintió mucho y le dañó el cerebro. Miren, mi papá nunca supo hasta que después que empezaron a vivir juntos, ella hacía cosas insólitas. Por ejemplo, el arroz lo metía al congelador, cosas que una persona normal no lo hace, ¿verdad? Y dice que en una ocasión el papá traía a la bebé cargada, traía a la hija cargando y la mamá fue y lo apuñaló. Y pues ya sabrán, tuvo que ir al hospital y en el hospital pues lo interrogaron, pero el señor no echó de cabeza a la mamá, no les dijo que ella la había apuñalado, pues para que no la arrestaran y esas cosas. Pero pues eran muy jovencitos, entonces algo en el hospital no les cuadraba y llamaron a las autoridades, fueron a su casa, los estuvieron interrogando y demás, hasta que pues se dieron cuenta que en realidad la señora, la esposa lo había apuñalado, ¿verdad? Pero dice, donde dice, y luego dice que pues les quitaron a los niños. Después de la interrogación y se dieron cuenta que pues ella no estaba establemente bien de su mente, les quitaron los niños y el papá no tenía donde dejarlos. Entonces a ese señor se le hizo fácil llamar a sus papás en México, a los abuelos de las niñas y entregárselas. Entonces a las niñas primero cuando se las quitaron, se las llevaron a un foster home. Y las niñas estando ahí, el papá desesperado, la señora pues la habían arrestado. Y me cuenta aquí en la carta a la muchacha que la mamá cuando estaba arrestada, no preguntaba por las niñas, sino preguntaba por el esposo. Y pues este esposo en la desesperación de que las niñas estaban en un foster home, que iba a ser de ellas, a quien se las iban a dar, porque a él le requerían tener un apartamento y un cuarto para las niñas, un lugar donde las niñas estuvieran pues seguras, ¿verdad? Como requiere la ley de aquí de Estados Unidos. Entonces pues él como no tenía un lugar para tenerlas así como le requería la ley, a él se le hizo fácil y llamó a sus papás en México y los señores aceptaron. Vinieron a Estados Unidos por las niñas, se las llevaron, porque a ellos los estaban checando. O sea, la policía, hay una persona que va y está checando, les da seguimiento a ver si la persona que cometió este pues delito, ¿cómo se dice? Ha mejorado. Y pues en el transcurso de eso, pues ellos tenían que buscar un lugar para que estuvieran las niñas. Dice que en ese momento el papá no tenía dinero, no tenía los recursos para hacer esto con las niñas, pero su jefe le ayudó a hacer los trámites, incluso le compró el boleto de avión para las personas, para sus papás y se los llevaron. Y pues para llevárselos, ¿verdad? México. Entonces nos dice, mejor dejaron con nuestros abuelos. Dice, ya nos dejaron con nuestros abuelos que para mí hasta el día de hoy son mis papás. Los amo con todo mi corazón. Nos dieron amor, amor y demás. Y todo, nos gozamos mucho y hasta ellos nos dicen que a nosotros nos han gozado más. A nosotros sus nietas nos han gozado más que a sus hijos, porque cuando sus hijos estaban chiquitos, pues ellos tenían que trabajar siempre. Y continuó la carta y dice acá, nos llevaron a México a una niña de un año y otra niña de días de nacida. Fíjense, cuando esto pasó, ella estaba recién nacida. La muchacha que me escribió la carta estaba recién nacida y su hermanita, pues de un año. Dice, y así hicimos vida hasta que llega lo bueno, la universidad. Mi papá ya no nos quiso ayudar y pues nos tuvimos que venir para Estados Unidos, porque con lo que íbamos a ganar no nos iba a alcanzar. Pasaron toda su vida en México porque está hablando aquí de ya la, la, estaban ya en la universidad. Y pues no explica por qué el papá no nos quiso ayudar más, pero bueno. Y dice también, y pues con todo el dolor de nuestro corazón nos venimos para, nos venimos, nos venimos. Para esto mi abuelita fallece cuando, cuando casi tenía 17 años. Mi hermana se vino primero a Estados Unidos y al año me vine yo. Cuando llegamos al bendito sueño americano. Pone caritas no muy agradables, creo que no la pasó bien. Estuvo duro, fuert, estuvo duro, fueron, su, qué, sufridas y gozadas por, pero con mucho dolor de dejar a mis abuelitos solos. Pues sí, me imagino. Y así termina esta historia con que ellas emigraron para acá a Estados Unidos, ¿verdad? Lo bueno de estas muchachas es que las dos pues eran nacidas aquí, tuvieron esa facilidad de pum, nomás venirse y empezar acá. Pero pues como todos, ¿verdad? Seas legal o ilegal, siempre la empezar en otro país es dura. O sea, esta historia es diferente, es un tema totalmente diferente, pero yo aprendí dos cosas aquí que me, una en especial, en especial, una me, me, me entró la luz aquí a mi cerebro, donde dice lo que le pasó a su mamá. Fue algo súper fuerte lo que le pasó a esta mujer, fíjense. Fíjense, yo recuerdo que cuando yo era joven y bella, en mi adolescencia que yo pues salía, mi mamá siempre me nos decía, a mi hermana y a mí, bebida que dejen, no se la tomen. Y si van a ir a bailar y van a dejar su bebida, ya la dejan ahí o llévensele la mano o empínense la X, pero nunca la dejen y regresen a tomársela porque la maldad no duerme, el diablo no duerme. La maldad siempre está ahí. Entonces, siempre yo tengo eso en mente y ahora se lo digo a mi hijo. Si sales y dejas una bebida, olvídate de que la dejases o empínatela, o si no traes más dinero para comprar o como sea la situación, llévatela en la mano y baila con la bebida en la mano. ¿Por qué, mujeres? El diablo no duerme. Hay que tomar esta historia. Ven porque les digo que de cada historia uno aprende. De todas las historias que han mandado, de verdad se los digo, de cada historia yo he agarrado lo que le sirve a mi vida. Y de esta historia, tanto a mi vida como a la de ustedes, mamás que miran esto, muchachas solteras, hombres, si hay papás aquí que miran, lo que sea que mires esto, toma esto que le pasó a esta mujer y aplícalo con tu familia. Si eres una muchacha soltera que sales, aplícalo a tu vida, por favor. Si dejas una de vida, dala por perdida porque siempre hay muchos ojos mirando y el diablo no duerme y la maldad está presente. Y hay gente que te droga para violarte. Hay gente que te droga por maldad. Hay mucha gente que tiene un tornillito zafado y se satisfacen haciendo daño a las demás personas. Entonces de esta historia es lo que más me puso a pensar y quiero que se queden con eso de esta historia a todos los que me miran, siempre en el consejo. Miren, esta mujer dice que su mamá era muy guapa y a veces no sabemos si se lo hizo un hombre o una mujer. Como hay hombres malos, también hay mujeres malas, no nomás los hombres, ¿verdad? Hay mujeres que tienen envidia, que simplemente son infelices y tratan de sacar su ira, su coraje, su infelicidad de alguna u otra manera. Entonces haciendo maldades la gente se satisface. Así que hay que cuidarnos de todo, de hombres y de mujeres. No se tomen la bebida. Si ya la dejaron, no se la tomen, por favor. Eso es lo más que me impactó, que más aprendí de esta historia. Y de lo demás, pues qué bonito, ¿no? De los abuelitos, ¿cuántos abuelitos no han creado nietos? Muchos. Y los crean con mucho amor porque son sus segundos hijos. Y estoy muy de acuerdo contigo. A los nietos se cría con más paciencia, no exactamente con más amor, porque no creo que alguien pueda querer a alguien más que a sus propios hijos. Simplemente la experiencia de ya haber sido padres la usan para crear a los nietos con más sabiduría, porque los años te dan más sabiduría y la experiencia pues también. Entonces eso tiene mucho que ver el que dicen que los criaron mejor. Y aparte, cuando tienes a tus propios hijos, obviamente que tienes que trabajar para llevar que comer, para llevar que vestir, ¿verdad? Y no tienes todo el tiempo que quisieras como padre, desgraciadamente. Y ya cuando eres abuelo, pues si los papás trabajan y tú los estás criando, no tienes que preocuparte por el sustento porque lo dan los padres, ¿verdad? Entonces es por eso que a veces los abuelos crían con más paciencia y con más tiempo a los nietos que a los propios hijos, que no creo que sea algo muy bonito ni para los papás, ¿verdad? Pero eso es mi punto de ver referente a los abuelitos. Qué bueno, qué lástima que se murió la señora, ¿verdad? Y estos muchos que tuvieron que venirse para acá, empezarle de nuevo. Ah, y al final de la historia esta muchacha me dice, y esta historia continuará. Así que va a tener segunda parte a la que me mandó la carta. Espero la segunda parte para seguir sabiendo qué ha pasado con tu vida, qué final va a tener esta historia porque este es como punto y coma, ¿verdad? Entonces, pues es lo que yo tengo que decir referente a esta historia. No sé qué haya pasado con la mamá. Quizás en la próxima historia me cuente qué pasó con la mamá. Así que esta historia va a tener parte 2. Ah, pues así doy por terminado el video, la historia. Espero te sirva y apliques algo de esta historia en tu vida, especialmente lo de las bebidas. Recuerden, recuerden, por favor, esto. Y si tus padres están criando a tus hijos, dales las gracias, agradecelo de todo corazón porque ellos lo hacen de todo corazón. No es su responsabilidad, pero con amor lo están haciendo. Valora a tus padres. Niños, valoren a sus abuelitos. Y por ahí anda un niño jugando y me esté escuchando. Obedezcan a los abuelitos. Téganles paciencia. Ámenlo, respétenlo sobre todo. Pues así, si te gustó esta historia, recuerda darle dedito para arriba. Si esta historia no te gustó, dale dedito para abajo. Pero te invito a que te suscribas. Aún así, ¿por qué? Porque quizás la siguiente historia no te guste, sino que te re que te encante. Y pues te la vas a perder si no te suscribes. Y si no prendes la campanita de notificaciones, igual te la vas a perder. Entonces, dos favores. Uno, suscríbete. Dos, prendes la campanita para que mires la siguiente historia. A lo mejor te gusta más. Y, ¿qué otra cosa? Ah, el consejo que siempre les doy. Sean felices, por favor. Sonrían que es gratis. Y nos vemos más bonitas. Pues sí, eso es todo de mi parte. Sigue disfrutando de tu día, de tu tarde, de tu noche, de tu madrugada. No sé a qué horas me estés viendo, pero sigue disfrutando. Que de eso se trata esta vida. Y para eso estamos aquí. Y recuerden que si el tiempo pasa, se acaba y ya no regresa. Tristemente. Así que sean felices. Sonrían, por favor. Sonrían, sonrían. No nada más para las selfies. Sonríanle a la vida. Sonríanle al día, ¿ok? Muchas gracias por mirarme. Y nos miramos en el próximo video. Antes de que me vaya un comercial. Les miran. Como ahora ven que traigo un collar muy hermoso. Les quería hablar de la página de esta muchacha que vende muchos accesorios. Y que creen, todo lo que les guste, les cuesta cinco dólares. Sí, sí, sí. Yo sé que está muy hermoso este collar, pero me costó cinco dólares. Con los aretitos. Obviamente están chiquitos porque como el collar es brumoso, los aretes deben de ir chiquitos. Entonces, siempre fashion, no anti-fashion. ¿Cómo va el richo? Bueno, este collar me encantó. En esta temporada yo lo usaría también para la playa, para ir al río, para ir a un parque. Porque es muy casual. Y estas piedritas se miran como conchitas. Y me gusta que está así ancho. Entonces te cubre y traes algo escotado, un traje de baño. Se mira muy bonito. Los invito a su página en Facebook. Se llama Ana Estilo Fashion. Ana Estilo Fashion. Búsquela por Facebook. Está pública. Y denle like a la página para cuando ella haga video. Ella se video todos los viernes de todos los accesorios. Entonces, para si te gustaría mirar de este estilo u otros más, dale like a la página para que estés pendiente de su video. El nombre otra vez es Ana Estilo Fashion. Búsquela. ¿Todos esos cinco dólares? ¿Quién puede ganarle ese precio? Nadie. Este también lo tiene diferente color. Creo que lo tiene azul y anaranjado. A mí me gustó el negro. Siempre quiero el negro y lo agarré. Pero visitenla, muchachas. Ya saben que yo con gusto hablo de cualquier página. Para eso estamos. Yo siempre les digo, entre mujeres hay que apoyarnos. No seas una pared para otra mujer que quiere subir. Sé un escalón porque ella puede ser un escalón para ti. Y si tú eres un escalón para otra y ella es un escalón para ti, vamos a llegar muy lejos, mujeres. Vamos a dejar envidias. Vamos a apoyarnos entre mujeres. Visiten su página, por favor. Este es el collar de su página y muchas cosas más. Ahora sí me despido. Gracias por su tiempo. Gracias por mirarme. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.